¡Buenas tardes, Puerto Rico! Buenas tardes, Guapa América. Hoy, día número 24, la sexta semana de la batalla que Félix Verdejo lleva por haber sido acusado del asesinato de Keisla Rodríguez y el embrión que llevaba en su vientre. En la tarde de hoy, aproximadamente a las 1 y 20, 1 y 25 de la tarde, ocurrió algo que no es usual. Real, se identificó que el jurado número 5 tenía dos preguntas. Una tenía que ver con evidencia y la otra tiene que ver con un exhibit, que es material que se presentó durante el juicio. ¿Pero qué es lo inusual de esto? Nosotros tenemos aquí toda la información. Nuestro compañero Eliezer Ramos lleva 24 días, 6 semanas allí, y nos va a decir qué es lo que vio en sala, qué es lo que está ocurriendo en esa sala, cuando dijeron que el jurado número 5 tenía unas dudas y estaba pidiendo información. Cuéntame, Eliezer, las caras, qué está ocurriendo allí. Bueno, Kike, muy buenas tardes. Entonces, como tú muy bien indicas, hubo unas preguntas por parte de los miembros del jurado. Lo cierto es que no había, los familiares del señor Viverdejo sí estaban en sala, no así los de Keisla. Tengo que decirte, de igual manera que los miembros del jurado tampoco entraron a sala. Eso fue una nota que se le envió al juez. Prácticamente se discutió en un sidebar con los abogados, tanto con Gabriela Cintrón y Jason González, así como los dos fiscales, la fiscal Collazo y Godfrey, que se encuentran en sala. También, de igual manera, también estaba Héctor Ramírez Carbó, que es el número 2 de la fiscalía, dado que Stephen Muldrow no se encuentra en Puerto Rico. Así que estaban prácticamente todos los componentes. Pero faltaba el jurado. Como tú muy bien indicas, se hicieron esas dos preguntas. Se contestó de manera privada, en lo que es en cámara, lo que es ante el estrado, perdón, del juez Pedro Delgado. Esto es un caso muy técnico, Quique, y eso es interesante. Los cuatro cargos que se le imputan al señor Félix Verdejo son cargos que son técnicos. No es muy fácil determinar la culpabilidad o la inocencia cuando se tienen unos cargos que hay unos requisitos básicos para entonces uno poder anejar y uno, como jurado, decir si la persona es no culpable o es culpable. Eso es lo que está haciendo el jurado en estos precisos instantes. Yo ayer comentaba, luego de la transmisión, de que es, Quique, uno pudiera pensar que se están tardando mucho, que se están tardando mucho. Yo diría, o uno pudiera pensar que no. Aunque de igual forma también hemos visto casos aquí en el Tribunal Federal que han durado más de mes y medio o dos meses y en media mañana un jurado despacha y rápidamente emite un veredicto. En casos también tan mediáticos y tan complicados como este desde el punto de vista son seis semanas que se lleva como un proceso judicial. Deliberar ayer por primera vez, uno tiene que estar claro de ello, el jurado como tal lo que llevaba ayer eran ocho horas en deliberación. Hoy es prácticamente mediodía en deliberando y ahora lo que resta de la hora de la tarde. Muchos pudieran especular que es poco tiempo para un caso que es técnico. Vuelvo y repito, esto no es como decir esta persona malversó fondos, sí o no, y se acabó. Y ya, y lo encontramos culpable. Es que hay cuatro cargos de la cual, como explicamos durante el día de ayer con el licenciado Juan Matos de Juan, hay unos requisitos para encontrar la culpabilidad de los mismos. Entonces, también hay cargos que son como consecuencia del cargo anterior. O sea, estamos hablando de la muerte de un niño por nacer. Obviamente se tienen que configurar, obviamente, o ya sea el carjacking o ya sea lo que es el secuestro. De igual manera también hay que confabular lo que es, hay que trabajar lo que es la ley de armas. Así que, Quique, el trabajo que tienen los miembros del jurado no es un trabajo sumamente fácil. Al mismo tiempo, vuelvo y repito, es un caso sumamente mediático que, como ustedes han visto, la cobertura que no tan solo lo se todo le ha dado desde el día uno de todos estos hechos. Aquí se han seguido sumando medios de comunicación y se han seguido sumando periodistas. Lo hemos visto en el transcurso de los días ya para esta semana número seis y segundo día de deliberación. Aquí, todas las esquinas de la avenida Chardón están ocupadas de periodistas, no tan solo periodistas locales, sino también periodistas extranjeros. Así que es sumamente interesante lo que se está viviendo aquí en el tribunal. Yo te pudiera augurar. Perdón, Quique, lo he dicho desde la semana pasada, es que yo pienso que este veredicto va a bajar el día de mañana. Ya llevamos durante el día de hoy. De igual forma, también creo que no va a ser un día tan largo como el día de ayer, desde la perspectiva que prácticamente se emitió el receso a eso de las seis y treinta de la tarde. Pienso que de haber un receso se va a estar decretando un poco más temprano. Así que yo creo que este veredicto va a ser durante el día de mañana. Como en otros casos hemos dicho, hay una normativa o hay una prácticamente regularidad de que los veredictos se emiten. Una vez ya pasó lunes y martes, muy difícil miércoles o jueves, o sea, se emiten durante el día del viernes. Así que vamos a ver si se cumple esa expectativa que les acabo de brindar o por lo contrario, porque de igual manera también un jurado es una caja de Pandora. De pronto, dentro de media hora, puede haber una nota indicando que puede haber veredicto. Así que, Quique, regreso contigo. Muchas gracias, Eliezer. Nuestro compañero Eliezer Ramos va a permanecer allí. Hasta tanto surja una nueva nota, nueva información. Yo tengo que hacer un comentario al respecto sobre el jurado. Esta gente lleva seis semanas, 24 días, toda la presión mediática, toda la presión de la corte y nosotros le damos las gracias por el trabajo que están haciendo allí y esperamos que no dejen que ningún tipo de presión los lleve a aligerarse y avanzar en un veredicto. Ahora, más adelante, ustedes van a conseguir y van a escuchar la explicación de un ex fiscal federal de una nota que no es usual. Jurado número cinco tiene dos preguntas. ¿Por qué ocurrió eso? En breve. Mientras tanto, Fernan, buenas tardes. Buenas tardes, Quique. Muchas gracias. Siguiendo el tema de este juicio contra Félix Verdejo, saben que aquí le hemos estado dando seguimiento a la familia de Keishla cada vez que llegan o salen del tribunal. Vamos a ver unas imágenes de nuestros compañeros de Noticentro, porque ayer tan pronto el jurado terminó sus labores de deliberación por el día de ayer. A la salida captaron al padre de Keishla, Rodríguez Don Tony, quien dio unas breves palabras. Vamos a verlo. ¿Qué mensaje le envía al resto de su familia? Con el mismo amor estaremos aquí. Hace un llamado a las personas que tienen en manos poder hacerle la justicia a su hija. ¿Cuáles son esas palabras? Que sigamos en lucha desde el primer día. Con el mismo amor para mi, estar aquí todos los días. Ahí fue el compañero Orlando Rivera Martínez, quien captó estas imágenes cortesía de Noticentro que vimos ahí de Don Tony, quien no se ha despegado junto a toda su familia día tras día de este juicio y especialmente ahora, en este momento de deliberación tan importante. De hecho, a la llegada hoy, también tenemos unos visuales donde nos llamó la atención de que cada uno de los integrantes de la familia de Keishla, tanto Don Tony, Berylis, Jonathan, el otro hermano, etc., están vestidos de negro, incluso hay unas imágenes que también vamos a mostrar de esta camiseta negra que según nos cuentan tiene una imagen por dentro de Keishla Rodríguez. Ellos también están utilizando sus vehículos de transporte. Su hermano Jonathan, el hermano de Keishla, mostró un video de su vehículo de motor, una guagua, que tiene en los cristales una foto de Keishla pegada en papel en cada cristal de la guagua por los lados. Tienen todo un simbolismo, están ellos con la fe puesta en Dios de que sea un veredicto de justicia para Keishla Rodríguez, también ellos continúan desahogándose en las redes sociales. Vamos a ver cuando Don Tony hizo dos expresiones de varias que han estado haciendo durante los recesos y queremos compartirla con ustedes en este momento. Don Tony se ha expresado en su cuenta de Facebook especialmente, él dice y citamos, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Y ahora veremos también unas imágenes de unos posts de Berylis. Nicole que se ha mantenido, ahora mismo en sus redes está publicando esta camiseta que utilizaba Keishla pocos días antes de fallecer y ha posteado diferentes mensajes de justicia. Este dice, siento unas ganas de salir corriendo sin parar. Esto fue en Twitter, esto fue a media mañana, ella en medio de este proceso de deliberación. De verdad que los acompañamos a todos con nuestras oraciones para que tengan la fortaleza que todos necesitan. Regresamos más adelante. Quique. Muchas gracias Fernan. Miren, esto que usted va a escuchar ahora no lo va a escuchar, no hay ningún sitio ahora mismo que le pueda explicar a usted qué es lo que está ocurriendo allí, solamente a quien lo sé todo. Porque conmigo aquí está un exfiscal federal, el licenciado Osvaldo Carlos. Buenas tardes licenciado, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Buenas tardes Kiko, un placer estar aquí. Como exfiscal federal, ¿qué elemento tiene el que el foreman, el que está a cargo del jurado, le envíe una nota al juez diciendo, el jurado número 5 tiene dos preguntas, sobre evidencia y sobre exhibit. ¿Qué mensaje están enviando esos otros 11 miembros del jurado y qué impacto tiene esto sobre esa deliberación? Pues mira, realmente son raras las ocasiones en que durante el proceso de deliberación de un jurado obtenemos información de algo que sucede dentro del jurado que nos puede dar un indicio de por dónde anda el proceso de deliberación. Y fíjate Kike, aquí no es una nota que envía el jurado pidiéndole al juez una información, que eso es usual. Y el juez pues se reúne con las partes y llega a un acuerdo que es lo que se va a contestar y se contesta. Nos están dejando saber que hay un jurado en particular, el jurado 5, que él, no los 11 que están en ese salón, él tiene unas dudas que él quiere aclarar, que obviamente no comparten los otros 11, porque si no una nota sería una nota del jurado, tiene dudas sobre esto y quiere una aclaración. El jurado número 5 tiene dudas sobre algo que se quieran aclarar. Claro, especular, ¿para qué lado es? Si para el lado de culpabilidad o inocencia, pues obviamente es una clara especulación, pero no es una especulación que hay 11 que están claros en algo y que uno de ellos no lo está. Ahora, licenciado, eso me lleva entonces a lo que se conoce como peer pressure, la presión de grupo. Esta gente lleva seis semanas, esta gente lleva 24 días ahí y el capataz, el foreman de ese jurado, lo señala y dice el número 5, como usted acaba de explicar ahora. O sea, aquí hay una presión bien grande. Oye, ¿hasta cuándo vamos a seguir aquí? Porque habemos 11 que estamos claros con qué es lo que queremos hacer. Es interesante eso que tú estás diciendo porque los jurados cuando están allí dentro se les instruye de que no pueden hablar del caso. O sea, mientras ellos tienen los recesos, están almorzando, pues ¿de qué hablan estos jurados? De la familia, hablan del trabajo, de temas generales. Ya se empiezan a conocer, ya empiezan a generar pues una relación de personas que sean conocidas, ¿no? Y llega un momento cuando tú empiezas a deliberar que empiezan a darse estas dinámicas de oye, llevamos dos días aquí, aparte de todos los días que llevamos de juicio, llevamos dos días deliberando y porque tú tienes las dudas, ¿qué podemos hacer para aclararte las dudas? O sea, ese tipo de dinámica se permite dentro de estas deliberaciones donde jurados entre ellos se pueden tratar de, y se supone que lo hagan, de conversarse unos a otros de que los 11 estamos bien y tú, ¿qué necesitas para aclararlo? Ah, yo quiero ver tal exilio y esto y lo otro. Pues lo pedimos, pero lo pedimos a nombre tuyo. Y por ahí se fue. Lo pedimos a nombre tuyo y, oye, hoy es jueves, mañana ya estamos viernes, fin de semana. Yo estoy seguro que esta gente quiere ya terminar con esto. Inclusive, si hay 11 que ya se sienten sin ninguna duda de qué es lo que quieren hacer. Sí, yo te diría que ya el proceso de deliberación está bastante adelantado. Nos podrían sorprender con un veredicto esta misma tarde. Si el veredicto pasa de mañana, viernes, pues entonces podríamos hablar de tranque. Y hablando de tranque, si hay, están los delitos claves aquí, que son el carjacking y son el secuestro. Vamos a suponer que tengan un tranque en cuanto al carjacking, pero no en cuanto al secuestro. Lo encuentran culpable del secuestro, pero no tienen veredicto en cuanto al carjacking. ¿Qué sucedería? El juez recibiría el veredicto de culpabilidad por el secuestro, porque hay veredicto. Y en cuanto al otro cargo, pues hay un mistrial. No se pusieron de acuerdo y habría un nuevo juicio en cuanto a ese cargo en particular.